Tras la exposición de motivos, la diputada provincial ha defendido esta moción donde ha destacado la importancia de este yacimiento arqueológico declarado como bien de interés cultural y cuya contextualización histórica coincide con la de la fundación de la ciudad de Yulia Traducta. En este sentido, Pilar Pintor explicó las medidas y las actuaciones que el Ayuntamiento de Algeciras prevé realizar para el año 2018 para la puesta en valor de esta factoría de salazón de pescados ubicada en el número 3 al 5 de la calle San Nicolás y que cuenta con una cronología que abarca desde el siglo I a.C. hasta el siglo VI d.C. Además, este proyecto local cuenta con la aportación de fondos de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integral, fondos EDUSI. Por ello, la diputada del Partido Popular, mediante esta moción, ha instado a la Consejería de la Junta de Andalucía a la inclusión de una partida económica destinada al proyecto de puesta en valor de las factorías romanas de salazón de pescados ubicada en la Villa Vieja de Algeciras. La moción ha sido aprobada por unanimidad, recogiendo el voto favorable de todos los grupos políticos con representación en la Diputación de Cádiz. Pilar Pintor ha tenido palabras de agradecimiento para sus compañeros diputados provinciales por ese voto positivo y de apoyo que traerá a esa ayuda económica para potenciar un recurso histórico, cultural, turístico y patrimonial de Algeciras.